Luego de haber firmado un doblete contra el Panetolico, si haber sido elegido el mejor jugador del partido, James Rodríguez demuestra que su llegada al Olimpiakos está rindiendo sus frutos. Si quieres saber en qué posición está su equipo, cuáles son las estadísticas del 10 y cuál fue la mejor temporada de su carrera, quédate que acá te lo contamos. La victoria del Olimpiakos 6-1 en la fecha 22 de la Liga Griega no solo dejó felices a los colombianos por la actuación consagratoria de James. También fue una alegría para la hinchada del equipo que hoy se afianza en el tercer puesto a 4 puntos de la EC y a 5 del Panathinaikos a falta de 4 partidos para que finalice la Liga. Cabe resaltar que de quedarse en el tercer puesto, el Olimpiakos accedería a la Europa League. Pero ahora analicemos el rendimiento del 10 cafetero. Desde su llegada al equipo más ganador de Grecia, James ha jugado 20 partidos acumulando 1.388 minutos en total, tiempo en el que ha anotado 5 goles y ha dado 5 asistencias. Si analizamos el promedio, el 10 participa en un gol cada 138 minutos. Sin embargo, estos números aún están muy lejos de la que fue su mejor temporada, la 2014-2015 en el Real Madrid. En aquella campaña, James mostró su mejor versión bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, consiguiendo 17 goles y aportando 18 asistencias en 46 partidos. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó. Y si te gustó, súmate a la familia de la voz del utilero.